¡Suscríbete al canal! 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 Yo prefería hacerlo con la chica que con el niño Estupendo, ya tenemos una parejita Y ya solo falta que os marquen donde están los carteles en el mapa del Smart Rattle A pasarlo bien, mocitos Ah, una última cosa Mejor no pasará falta comprar objetos como pociones o pokeballs Podéis adquirir cualquier presente que necesitéis en el bazar Melok Hostia, Melok, como las vallas Que guapo, ¿no? Para los carteles lo mejor sería empezar por el que hay en el parque de los compatrones Pasado el manzana al oeste de la villa Está bastante cerca y supongo que si vamos a la rodente será más fácil entender la historia No quiero estorbarte por el camino, así que mejor ya nos vemos allí y eso, ¿vale? Sí, sí, mejor nos vemos allí, chico Que quiero ir yo a mi cuenta, por mi cuenta No quiero... Sí, tira, tira, tira Uf, qué pereza el niño este Está muchísima pereza el niño Vale, a ver, curados, ¿estamos curados? Supongo que sí, a los que le dije que no le ha bajado vida Vale Hola, señoras ¿Qué tal andamos? Sí, es que puedo comprar aquí, señora Vale, sí, voy a comprar aquí un montón de curaciones y historias Vale, esto es lo que me interesa a mí Bebosball Vale, me llevo, yo que sé, 50 Si es que hay muchísimos Pokémon aquí que capturar Me llevo 50 y puede ser que me falte más Pero de momento con eso creo que vamos bien Ok Por ahí se puede ir Sí, parece que sí se puede ir Pero no vamos a ir por ahí, ¿no? Vale, tenemos que ir al primero El Parque de los Compadrones Estoy con la historia de Noroteo ¿Me tengo marcados los tres carteles? ¿Para qué me dice que puedo ir a cualquiera de los tres Y solo me están marcando una en el mapa? No, no puedo ir a cualquiera de los tres Puedo ir solo a este Vaya, vaya, vaya estafa, ¿no? ¿Para qué me miento el juego? No, no sé Bueno, vueltecita por aquí Voy a pillar todos los objetos que hay Hacemos revisión de objetos A ver si hay algo nuevo ¿Puedo pasar? Sí, sí que puedo pasar Voy para allá para el otro lado Pero de momento De momento vamos a dejarlo ahí apartado, ¿no? Veremos Carretera de Noroteo Es un entrenador, ¿eh? Hay uno ahí que es un entrenador ¡Uy! ¿Pero tú quién eres? Pero bueno Un Corfix Va, Corfix me recuerda mucho al anime de Pokémon, ¿no? Corfix ya es Pues vente conmigo, Corfix Vente conmigo, Corfix Tres y cuatro Corfix se ha atrapado Muy bien Ok Esto es río, pero no es río Aquí Pokémon Pokémon peces no vamos a encontrar Creo que aquí no hay suficiente profundidad Como para que haya peces No, no aparece Hay un Hooper por ahí bañándose Aquí hay un MT Que es Rencor Vale, vamos a mirar toda esta zona del río Ya que estamos Por ahí está la cascada Este objeto de aquí Me lo voy a llevar Pero no vamos a ir a la senda jarana Que es esa zona Sino que vamos a continuar por el río Y vamos a volver por la carretera de Noroteo Vamos a ver toda esta zona de aquí Bueno, en el agua hay cosas Pero No me voy a parar tampoco A coger todo lo que hay ahí Aquello de allí es un entrenador No lo sé Esto es un Poliwag Eh, ¿qué ha pasado? No lo sé No lo sé Pero entramos en combate con Poliwag Y vamos a atraparlo Poliwag Debo atrapar Es que no sé si encontraré Pokémon evolucionado Supongo que sí Pero por si no los encuentro Igual necesito dos Poliwag Uno para Poliwag Y otro para Poli Vamos, sí Porque yo tengo la Pokédex Eh, tengo una Livindex Yo tengo una Livindex Que No es más que la Pokédex Con Todos los Pokémon Es decir Poliwag, Poliwag Poliwag Y Polito Los cuatro Debería tener Eh Sí De hecho teniéndose en cuenta Quizá no debería evolucionar a ninguna Para que vaya encontrando A los Poliwag Propios Pokémon evolucionados Que es muy probable Que los encuentre en alguna parte Ya veremos Hola Festivalero Festivalero Vaya nombre ese Festivalero Bueno Camilo ¿Qué pasa? Crack Con estos combates Lo que estoy ganando es experiencia Para Llevar un poco como que llevan ahí Bueno Están ganando EUs también Y el dinero que me lleve de combatir Un poco más Volbit Volbit Está un Volbit Illumis aquí Interesante Vale Muy bien Muy guay Adiós Volbit Que si sepo como que hay al lado del Puchillera ¿Es Travis? No lo sé No estoy seguro Ah no sé Spinarex Joder Estoy pequeño Moverse y tal Nada Spinarex Por aquí no parece que haya ganado algo Aquí parece que ya se repiten los Pokémon Hay una incursión Uff ¿Cómo va esto tú? Es terrible ¿Cómo va esto? Oh Piloswine Vamos a hacer este Piloswine Ok No No vamos a hacerlo Supongo que Piloswine lo encontraré por ahí Pero mira Un poco como que yo no sabía que estaba Y lo acabamos de descubrir Piloswine Estará por ahí Lo encontraremos en algún momento Hola chica ¿Qué? ¿Tú también eres Festivalera? Hola Festivalera Pero ¿Qué término es Festivalero? No sé Sarskid Sarskid Voy a ponerlo más flojo Entiendo que tiene que ser difícil también El tema de sacar un DLC Porque al final Habrá gente Poca La minoría Que a lo mejor No se haya pasado El juego entero Pero mejor el DLC Entonces claro Estos niveles están adaptados Para eso Y para que se ha pasado la historia Pues ya los niveles son estos ¿No? Cercanos al 60 Todos Pues aclaro Es raro ver Un Pokémon cercano al 60 Como Chingling O como Sarskid Que no están evolucionados Es raro En fin Que sí Que sí Que sí Estoy combatiendo Por combatir contra todos los entrenadores Si recordáis En Padlea Si vencías a todos los entrenadores Luego te podías llevar una recompensa En esa ruta Entonces ¿Es Scorfish? Uf ¿Cómo va esto? No quiero ser pesado Pero Va muy mal Va muy mal Más entrenadores por aquí Su tono azul ¿A quién te refieres Que no hay tono azul? A Wooper Wooper tiene un tono azul muy mono No te atreverás a negarlo ¿No? No, no, no No me disgusta Al Wooper de Padlea No me disgusta nada Y Clotshire me gusta bastante Me mola De hecho Clotshire Creo que no lo llevé En el equipo final Pero si no Tuve bastante tiempo En el equipo Buen tanque ¿Qué más tienes? Ekans Oh Oh, habría estado bien Una forma regional de Ekans ¿No? ¿Algo? Una forma regional de Arbok No estaría nada mal Una forma regional de Arbok Le vendría bien ¿No? Me vendría bien Para volver fuerte a la escena No, Wisin tiene la suya Engalar Wisin y Arbok Son una pareja Histórica El Spinarak Puede evolucionarlo Dejo evolucionarlo A ver Soy consciente De que en algún momento Contraré a Ariados Y de que ahora mismo Los combates Los puedo ganar todos Que no es que le dirje Pero mira Voy a evolucionar El Spinarak Y ya está ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues en algún momento Voy a atrapar a otro Spinarak Y ya está Y se acabó la película Y así podremos Completar la Living Dex De Noroteno Quiero aprender Donza de Espada A ver qué B se tiene Cuya nociva Veneno X Red Viscosa Hilo Venenoso Ataca el objetivo Con hilillos venenosos Que reducen su velocidad Y lo envenenan Coloca una red pegajosa Alrededor del objetivo Que reduce la velocidad De los rivales Que entran en combate Este Ariados Está para darle duro A ver Pido consejo Quiero quitar Hilo Venenoso Vale Boca broma El Ariados este Vale Ahora cuando pueda Atraparé un Spinarak Por aquí hay más objetos No hay nada más Señor A ver qué dices Que les metéis arroz A los bocatas Eso aquí es inaudito Será algo moderno De los forasteros En Paldea No se come En España No se come Bullos de arroz Que yo no sepa Vaya Eso no me han comido En la vida Cuando logren Este Maduro Tocará sacar La Oz y Segar Tendremos arroz Para rato Creo que no Norteo Norteo Y ya está basado En China Alguna parte De China Oh Un Broly de Hisui ¿Quién eres? ¿Y por qué tienes Un Broly de Hisui? Parece un personaje Importante Tú eres Antepasado No, ¿cómo sería? No sé cuál es La palabra Para referirme A esta persona Respecto a Damas A Damas Personaje Leyendo Sarceus Es antepasado De esta señorita Uy, anda Antonio He visto Y tú eres No, espera Deja que lo adivines Eres uno de los estudiantes Que han venido Del campamento De Sepania Bingo Está sonando Música de Sino Por favor Música de Hisui Mira, mira, mira Música de Wow, wow, wow Estamos pelando de punta Este villano es muy grande La gente habla Me llamo Gama Soy una viajera A la que le gusta La fotografía un poco mucho Este de aquí es Rowley Mi compañero ¿No te parece adorable Su cuernacillo? Por cierto Sé que no me han cuentado nada Pero ¿Podría sacarte una foto? Oh, sí Supongo Pero bueno, chiqui ¿Vas a dejar que una extraña En la que no conoce de nada Te haga una foto? Bueno No seré yo quien te diga que no Parece muy espabilado Me has caído bien Por cierto Tengo pensado pasar una temporadita Por aquí Dedicándome a lo mío Espero que cuando hayas terminado Lo que tengas que hacer Vengas a hablar conmigo Creo que deberías aspirar A registrar por lo menos 150 Pokémon distintos En la Pokédex de Noroteo Vale Debo tener 150 Pokémon En la Pokédex de Noroteo Para hablar con Gama Eh, vale Gama que es descendiente No era la palabra que he buscado Antes descendiente Pero bueno Es descendiente de Adamas Ok Eh, Colina Manzanar Eh, esto es Mausol Ekans O Mantis por ahí Vale, vale, vale Ahora abrimos por aquí Pero vamos a terminar Con la carretera Y con esta zona de aquí Que simplemente voy a coger Los objetos que hay Son objetos que tampoco Me van a solucionar nada En la vida Pero los voy a coger Están aquí para cogerse Eh, vamos a coger todo esto Hay una incursión ahí arriba Ahora vamos a echar un vistazo A ver qué es Vale, me llevo esto Me llevo esto Y esto Eh, yo creo que el resto Sí que lo he limpiado antes Eh El resto yo diría Que sí que lo he limpiado antes Vale Ey Hola MT de rugido, eh Una de las nuevas No es ataque nuevo Pero sí es Nueva MT Este Spirarac Lo vamos a atrapar Que se quede en el PC Vamos a mirar Qué hay en esa incursión Y ya nos vamos A la colina esa Donde hemos visto Al Fomantis Al Ekans Al Mousehole Ok, sí Spirarac No registro nuevo Evidentemente Oh, Sansryu El pequeño Sansryu Estaba mirando No veo nada nuevo Vámonos de aquí Mira Me había quedado ahí Hostia, me han quedado objetos aquí Hostia No había visto al Al Sea Weaver No, ni he visto Al Gooper este De hecho Esto se acaba de rayar Muchísimo Uy, uy Uy, uy Vale Podría quitar Aria 2% Del equipo Y ponerlo un poco No, por ahí Ir evolucionando Y registrarlo Podría y vamos a hacerlo A ver Llevo el equipo ahora mismo Llevo muchísimo bicho En el equipo Podríamos poner a Corfis Poliwag Hooper Hooper tiene Tóxico terremoto Gualdosa Por favor Que evolucione Crocsire Ese bicho ¿Vosotros quiénes sois? No Me tienen que contar nada Vale, bueno Vamos A la colina Bueno, aquí hay que Hay algo que ver en la villa Aparte de esta chica 1, 2, 3 6 colas Sí, 6 colas Tiene bullpicks El X del final Es de 6 6 En inglés Qué guay, ¿verdad? Y 9 days De 9 colas 6 Eh, 6 M3 Tumbas rocas Esta casa así Amarilla Tan grande No vive nadie aquí Importante No puedo entrar Así que si vive alguien Esto de no poder entrar En las casas en Pokémon Siempre se ha podido entrar, tío Siempre Siempre te has podido colar En la casa de la gente Investigarlo todo Y ahora no Me parece feo ¿Estos dos? Hola Eh, ¿qué pasa, máquina? ¿Qué crees? El Juzú Bueno Vamos a ver Colina a lanzar Lo primero que vamos a hacer Ver Esta incursión Hostias Esto es un Bascuregio Uy, 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 uy Ese Bascuregio No, qué pinta Vale Starly Lo tenemos ubicado Central Revolución de Furret Pocón originario De la región De Yoto Hola Buenas tardes Central Vente conmigo Y es Ekans Que no se escape Es Ekans Que no se escape Dale Venga Sentry atrapado Sentry que algún día Será un Furret O no O se quedará en el PC Eternamente No lo sé Pokémon Explorador Muy bien Número 26 Es la Pokédex De Noroteo Vale ¿Eso es Pichu? Un pequeño Pichu ese Tiene un pequeño Pichu ahí Que no me interesa Porque No me interesa Porque ya lo tengo Pero Pequeño Pichu ahí Vale Hola Ekans ¿Qué tal? Ekans ¿Cuánto tiempo? Pokémon originario De la región Descanto Pokémon que intimida Siempre ha intimidado Ekans Es un poquito pesado Vale Pues vente Vente Así Sin más Pum Va Fácil Lo dicho Yo voy a explorar esto Al máximo Yo voy a capturar Todo lo que haya nuevo Yo quiero completar La Pokédex De Noroteo De hecho Ya nos ha dicho Gamma Que necesitamos 150 registros ¿Qué pasa, tío? Si no me ha dado tiempo Ni a salir de combate Puchiana, hijo Déjame No, no quiero matarte Tarda mucho esto Vale Recompensa disponible Comantis ahí delante Eh A ver Ok Un colmillo agudo Para mí Eso es una Morbol Con 10 registros más Muy buenas Comantis Ah, que Fomantis Ya estaba en Paldea Vale No lo recordaba No lo recordaba Ya está Vale Pues ahí te quedas Crack Estuve lleno Mucha manzana dulce Eh Mucha manzana dulce Y ninguna manzana ácida Voy a mirar un momento No, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Vale Tenías que correr y chocar Para que cayese un Pokémon Lo digo porque A Plin tendrá que caer De un árbol Es una manzana A Plin es aquí O A Plin En plan Con ese aquí Me refiero a Tiene su primera Aparición en Pokémon Escarbata En el DLC Ah, mira Pues también pillo Manzanas ácidas Pues mira Pensaba que iba a ser Exclusivo Flappel de un juego Y Appleton de otro Pero no Hola, niño ¿Quién eres? Cricketot Vale El tema A Plin No sé cómo evoluciona En Pues en la nueva evolución Que tiene Hay que mirarlo eso Hay que mirarlo eso Y para eso Lo primero sería Conseguir una Plin Y una vez que consiga La Plin Ya Estudiaremos Cuál es el método De evolución Si Weidel Ha subido de nivel Lo va a evolucionar En Swap Loom Y este Fomantis Pues se va a ir a carrer Tiene otro Pokémon más Tío Qué lento es el combate Cuando de un canto ardiente Mata a los tres Venga que sí Se ha debilitado Sí Venga Dale Sácame el siguiente ¿Quién es el siguiente? Uchino también va a evolucionar Cricketot Tiene dos Cricketot Este Chico No me he fijado ¿Este también era festivalero? No lo sé Vale Ya hemos terminado Sí Es festivalero Este niño dame Señor Ogro Aquí tiene la merienda Yo no soy ninguno Ogro, niño Todo una evolución Estaría guapo Que se pusiesen Los dos Pokémon aquí Uno al lado del otro Y evolucionárselo todo Estaría guapo Bueno Tenemos por un lado A Swap Loom Registrado Número 14 Número 14 Más ataque físico No es ataque físico Nada No queremos a Lario Ah, que Kiotis Me también ha subido de nivel No me había ni enterado Vale Vamos a tener también a Ribon B Ok Muy bien No me he fijado No me he fijado Ya me ha subido de nivel No, no me he fijado Ahora Quiero aprender bola de polen Esto suena Sí, suena a que es ataque De este Pokémon 90 de categoría especial Sí Suena muy bien, ¿verdad? Sí Trapicheo Trapicheo No sé No voy a darle uso De hecho, no creo que le dé uso A este Pokémon Vale Por partes Cajas Vale Vamos a poner Los Alud se queda Vamos a quitar a Maitiena Por Corphys mismamente Y voy a poner a Sentred ¿Por qué no pongo Poliwag? Porque Poliwag tiene muchas evoluciones Vale El tema Yanma Pero hay una forma De ver los ataques Puede ser En este juego Podría ser ese aquí Sí, efectivamente Es aquí Podría recordar los movimientos Vale Claro Sin poder pasado No evoluciona Este Pokémon en Yamea No sé si ha subido de nivel Pero vamos Es que sin poder pasado No habría evolucionado Y no No ha subido de nivel todavía Vale Todo dicho Sí, todo dicho Mira el campito este Con los árboles y tal Tiene buena pinta Pero no es por ahí Así que eso de momento Pues ahí se va a quedar sin explorar Yo voy a avanzar por este otro lado Vale Fuera de cámaras ya atraparé A los que me faltan Vale No me voy a poner a atrapar Doble a los Pokémon Para completar la Pokédex No Vale La Pokédex ya la estoy completando Atrapando al Pokémon normal Otra cosa es que me encuentra Furret Otra cosa es que de repente Me encuentra Furret Y digas Hostias Es que a Furret no lo tengo ¿Que puede evolucionar a Centres? Sí Pero bueno Si atrapa a Furret Pues tengo atrapado a Furret Y quito a Centres de en medio Posa de Furret Evolución final Igual se escapa Nada Furret es Pokémon de primera ruta Furret es fácil de atrapar Y para dentro que se va De esa Veloz Ball Pokémon registrado Furret Bell Sprout Antes de ir a ver a Bell Sprout Evidentemente Vamos a quitar a Centres de aquí Porque ya no necesito evolucionarlo Vamos a poner ahí Cans para que evolucione En Arbok ¿Este Bell Sprout qué? Pues este Bell Sprout Va a ser lo último que haga hoy ¿No? Sí, creo que sí Bell Sprout, tío Hacía tiempo que no veía a Bell Sprout ¿Qué tal? Bell Sprout en 3D Es que yo no sé si he visto alguna vez A Bell Sprout en 3D No estoy No estoy nada seguro No me suena a nada En Espada y Escudo A mí no me suena a nada Que estuviese Bell Sprout No me suena a nada No sé cuál es el último juego Con el que ha aparecido El diamante brillante ¿No? Que están los 400 millones Los bloqueos Pero ese juego Mejor olvidarlo Mejor olvidarlo Ese juego Que madre mía Vaya remake hicieron Tan lamentable Vale, pues Bell Sprout Vale Bell Sprout Y nos vamos a meter aquí En el parque de los compatrones Y aquí lo vamos a dejar Que llevamos media horita, chicos Espero que os haya gustado Este segundo episodio De Pokémon Scarnata De la Máscara Turquesa Seguimos mañana con más Chao Game over ¡Suscríbete!